Ya. ¿Cómo están chicos? Espero que se encuentren bien. La última vez no he podido darles clases presenciales, estaba por ahí. ¿Ya chicos? Espero que se encuentren bien. Me siento aturdido la verdad chicos, porque sin mis lentes me refleja mucho, hay mucho reflejo. Ya chicos, entonces, bueno, continuaremos ya chicos. Espero que estén un poquito no tan cansados. Y si es que están cansados chicos, por ahí chicos, prepárense un cafecito. Un café bien cargado chicos. Un café así, súper puro. ¿Ya chicos? El ingenio no parece el ingenio. Sí pues chicos, sin los lentes he perdido todo chicos, todo toque. ¿Ya? No pues, no parecen mis lentes jóvenes. Me han robado. Ya no, está en la librería. Me había olvidado ahí. Y me da flojera volver. ¿Ya? Ya chicos, por eso nomás. ¿Sí? Se ha cañado, dicen. Leslie, Leslie. ¿Sí? A la Leslie le vamos a hacer bullying. Ya. Tengo tu cuenta, Leslie. Ya. Ya fuiste. No, mentira. ¿Sí chicos? Pelio con él. Sí. Viajo. Ah, sí, mis viajes por ahí. Ya. Miren, miren chicos. Ya, Inge está de Chucky. No. Mis lentes me he olvidado en la librería. Ya, ahí está en la librería. Está. Ya. Miren chicos, vámonos ahora con problemas aplicativos. ¿Ya? ¿Ya chicos? Espero que de nuevo les digo, espero que estén animados. Si no estén tristes chicos. Si no, ya saben, ¿no ven? Hay tabla. ¿Ya chicos? Hay tabla. Mirá jóvenes, están en una etapa muy bonita. En una etapa que ya han ingresado. No hay veces, yo también, nosotros les desanimamos. Les decimos, ya chicos, ni modo, ya han ingresado. Ahora salgan. No, pero miren, están en una etapa bonita que ya han ingresado a la universidad. Qué bonito eso chicos, que ya hayan ingresado. No, tal vez otro también ya está más arriba. ¿Ya? Entonces, aunque yo, ¿no? Yo tal vez, yo ya he salido, pero yo me pongo en su lugar. Qué bonita esa etapa cuando ingresas a la universidad. ¿No es chicos? Ya te llaman universitario. Y ya puedes cañar. ¿Ya chicos? Eso sobre todo, ¿no es? Ya, ya te denominan universitario. Y eres un ebrio con licencia, chicos. ¿Sí? Ya. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Ya? Como el primer dice, amor ingresa. Pueden venir a sumo, chicos. Pueden venir a visitarme. Yo tengo PlayStation ahí. Pueden venir a visitarme y a jugar. ¿Sí? ¿Ya chicos? Tengo, tengo ahí por ahí algunas cosillas. Tengo hartos libros yo tengo. Si quieren les presto mis libros de cálculo. ¡Hartos tengo! ¡Hartos! Pero, hartos son hartos. ¿Ya? Tengo todo un estante lleno de libros. ¿Ya? Ya no pasa nada. Pero devuelvan, chicos. ¿Sí? Ya. Miren, jóvenes. Perdón para los demás. Estábamos haciendo solamente algo de chiste. ¿Ya? Mira chicos, aquí dice lo siguiente. Allá las ecuaciones de la recta tangente y normal a la curva. Miren. Esta curva no es una parábola. Podemos graficarlo punto por punto. Pero voy a hacer un bosquejo nomás. La idea es entender con bosquejos. ¿Ya chicos? Entonces, este problema dice lo siguiente. Pero antes de hacer un bosquejito, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Si quieres un bosquejo no tan definado. Bueno, más o menos. ¿Sí? Más o menos definado. ¿Ya? Para que no me dispare. Ahorita les voy a mostrar. Voy a... Bueno, a ver. Un ratito, chicos. Un ratito. Para que esté parecido a la vida real. ¿No? Para que más o menos... Más o menos sea algo similar. Ya. Miren. Voy a hacer como una especie de bosquejito. Un bosquejo simple. Para que solamente entienda algunas cosas. Porque en esta parte, chicos, la clave es entender también. Para mí, por lo menos parte de entender es lo más básico. Este es el eje Y. Y por acá voy a denominar el eje X. ¿Ya, chicos? Ya. Listo. Ya. Ahí está. Este es el eje. ¿Sí? El eje X. ¿Ya, chicos? Listo. Una vez que hemos hecho eso, chicos, vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Imaginemos que esta curva... Imaginemos. Estoy dando un bosquejo nomás. ¿Ya? Imaginemos que esa curva es algo parecido a esto que voy a hacer ahora. ¿Ya? Digamos que viene por acá. Algo así. ¿Ya, chicos? Algo así, digamos, que es. ¿Ya, chicos? Una vez que sepamos más o menos... Digamos que es así. No es necesario saberlo. Yo lo único que estoy explicándoles es... Como una especie de bosquejo sencillo. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos está diciendo... ¿Ya? Allá es la ecuación de la recta tangente y norma a la curva en el punto cuya ordenada es 3. Dice cuya ordenada es 3. Ordenada significa eje Y. La B quiere decir que Y es igual a 3. ¿Dónde está Y3, jóvenes? Mira. Si te das cuenta, la curva es un conjunto de puntos. Por ejemplo, imaginemos que por acá está Y3. ¿Ya? Es decir, joven... Por acá, en ese punto, en ese punto, Y vale 3. ¿Ya? ¿Ve? Y vale 3. Imaginemos que por acá, Y vale 4. ¿Ya? Mira, acá, imaginemos que... Te doy un ejemplo. Por Y igual a 1, hay dos valores de X. Y te das de cuenta. ¿Ya? Ahora, al tener el valor de la ordenada en este... De la, en este caso, de la ordenada, podemos hallar su abscisa. ¿No, chicos? ¿Cómo hallamos la abscisa? ¿Cómo hallamos este eje X? El punto, el X. ¿Cómo hallamos esto? Directamente evaluando, ¿no? Evaluando esto a la curva. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Para hallar el valor de X. ¿Ya? Entonces, ojo, estoy haciendo como un bosquejo nomás sencillo. ¿Ya? Ahora, lo que quiero mostrarles no es eso, sino es esto. Miran. En este caso, nos dan de dato, nos dan de dato, Y igual a 3. En Y igual a 3, voy a reemplazar en la curva. Tengo que reemplazar en esta curva para hallar su valor de X. ¿Sí? O sea, su parejita. Entonces, ¿cómo hacemos? Reemplazamos. ¿Qué sería acá? X cubo. ¿Qué sería acá? Más 2X. Chicos, ¿qué sería acá? 3 al cuadrado, 9. Menos 6. 3. Igual a 0. Jóvenes, si te das de cuenta, eso es una ecuación cúbica. Usted esa ecuación cúbica lo puede factorizar o puede resolver. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, yo he agarrado un problema un poco estratégico. ¿Ya? En el sentido de que usted sabe que acá debería factorizar. Porque al parecer, porque al parecer, ¿cuántas soluciones tendría esto? Tres soluciones. ¿Ya? Es decir, habría tres valores de X en donde Y valga 3. ¿Me entienden? Pero, si usted se resuelve, solamente hay una. Las demás son números complejos. Que nada que ver. ¿Me dejo entender? Ahora, lo que yo quería explicarle, pero es, muchas veces en su examen, es tan largo, tan complicado, más complicado que esto. ¿Me dejo entender? Suele ser tan complicado, que se solver, suele quitar mucho tiempo. Entonces, para que a usted no le quite mucho tiempo, lo que usted puede hacer es darse valores. Una especie de tanteo. ¿Qué valor de X haría que esto se vuelva a ser? ¿Qué valor de X? X igual a menos 1. ¿No chicos? Con X igual a menos 1, efectivamente, existe, o sea, efectivamente, este miembro es igual a 0. ¿Me dejo entender? Entonces, ya habíamos, ya hemos hallado este punto. Este punto había correspondido al valor de X igual a menos 1. O sea, esto es el punto menos 1. ¿Ya chicos? Entonces, con eso quiero hacerles notar que, mira, ya conozco este punto. ¿Ya? Este punto lo voy a denominar el punto P sub 0. ¿Ya? Lo voy a llamar P sub 0 porque me da la gana. Puedes llamarle A, B, C. ¿Ya? Este P sub 0 que tiene coordenadas lo voy a denominar en X, X sub 0. En Y, Y sub 0. ¿Me entiendes? Es un punto si te das de cuenta. Para mí, este punto ya tiene valores, obviamente, porque ya lo hemos hallado. ¿Ya chicos? Yo digo, este punto, por ejemplo, que lo hemos denominado P sub 0, va a ser qué? ¿Cuánto tiene sus coordenadas en X sub 0? ¿Cuánto vale en X? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale en Y? En Y vale 3. Mire, listo. Y ya conocemos el punto. ¿Para qué les decía eso? Para hallar la ecuación de una recta tangente, o una recta normal, eso es lo que tenemos que recordarnos ahorita. ¿Ya? Voy a decir, a modo de recordarse. ¿Ya chicos? Para hallar la ecuación de una recta tangente, o recta normal, voy a decir, la ecuación de una recta tangente se denota así, ¿no? Muchos denotamos con la letra L minúscula. L minúscula T, que hace referencia que es la recta tangente. L minúscula N, que hace referencia que es la recta normal. ¿Usted se acuerda de geometría analítica de una ecuación, de una recta? Usted sabe que la ecuación de una recta se puede expresar de muchas formas. Y una de las formas sería la ecuación punto pendiente. ¿No ven? Si nosotros llevamos o manejamos la ecuación de la recta, en este caso, cualquier ecuación de una recta, ¿no ven? Son rectas. A la forma, ¿sí? A la forma de una ecuación punto pendiente sería así. Y menos Y sub cero, ¿se acuerda? ¿Qué más era acá? Acá venía M, ¿no, eh? ¿Se acuerda? Por X menos X sub cero. Algo así era. ¿Sí chicos? Pero para nosotros, la pendiente M, ¿significa qué? Significa la primera derivada. Pero un ratito, lo dejaremos ahí. ¿Ya? Seguiremos. Si esto es la ecuación de una recta tangente, recuérdense que es una ecuación de una recta para nosotros. Imaginemos que es tangente. ¿Ya? Esto es la ecuación de la recta normal. Chicos, si estos dos, ¿qué sucede con la recta tangente y la recta normal? Ambas rectas deberían formar 90 grados. Son perpendiculares. ¿Y qué quiere decir que sean perpendiculares? Que esto de acá, que se denomina pendiente, el producto de estos dos tiene que valer menos uno. Si vale menos uno, significa que estas dos rectas, ¿sí? Son ortogonales. Es decir, forman 90 grados. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto debería valer esta pendiente para que su producto de estos dos valga menos uno? Menos uno sobre M. Uno sobre M. ¿Verdad? Con eso estamos haciendo cumplir de que ambas rectas son perpendiculares. Es decir, si esto es la recta tangente, su perpendicular es obviamente la recta normal. ¿Ya? Ahora, miren lo siguiente. Si se dan cuenta, jóvenes, este punto corresponde a un punto por donde pasa la recta. Y a nosotros en el ejercicio lo que nos dice es lo siguiente. Hallar la ecuación de la recta tangente en este punto nos está diciendo. Y mira, en este punto, ¿qué ecuación de la recta tangente existe? Si te das cuenta, si hablamos de hallar la ecuación de la recta, en forma general le estoy diciendo ya, si hablamos de hallar la ecuación de una recta que pasa por este punto, hay muchas rectas que pasan por este punto. ¿No ve? Hay una familia de rectas. Mira, hay muchas rectas que pasan por ese punto. Pero solamente existe una recta tangente que pasa por ese punto. Miren, ¿y cuál sería la recta tangente que pasa por este punto? Si te das de cuenta, la recta tangente obviamente a la curva. Mira, ahí está la curva si se da de cuenta. Entonces tengo que agarrar por acá, por ese puntito y colocar aquí esta, mi recta. ¿Ve? Ese es mi recta tangente. Mire, es tangente en dicho punto. ¿Ya? A esto nosotros le vamos a denominar LT. ¿Sí? Listo. Ahora, miren una cosa. Nosotros necesitamos un punto para ir a la ecuación de una recta. Mediante esta formulación necesitamos un punto. Ya lo conocemos el punto. ¿Sí? Ya conocemos el punto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la pendiente. Pero miren, si te das cuenta, la pendiente de esta recta, ¿sí? De esta recta tangente es la misma a la pendiente de esta curva en dicho punto. Si se dan de cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto podría ser cualquier recta si te das de cuenta. Pero justamente, si esta recta, mira, solamente corta en un solo punto a esta curva, quiere decir que la pendiente de esta curva en dicho punto es igual a la pendiente de esta recta. ¿Ya chicos? Es por eso que esta m, para nosotros lo voy a abordar. Esa m, para nosotros significa la primera derivada. Obviamente no cualquier derivada. No solamente así. Sino es la derivada en dicho punto. ¿Me entienden? ¿Por qué la derivada en dicho punto? Porque eso es un valor. La derivada en un punto me da un valor. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si usted deriva a esta curva, al derivar, si te das de cuenta, a ver, si deriva a ojo, si deriva a ojo, le va a dar y prima igual a, digamos, xy. ¿Ya? Le ha dado una, otra curva le ha dado. Esa curva representa las pendientes de esta curva. ¿Me dejo entender? Entonces yo lo que necesito es justamente la pendiente, pero en dicho punto. ¿Ya jóvenes? Listo. Ahora, espero, tal vez, tal vez les he hecho confundir un poco. Vuelvo a repetir en forma más simple, pero sin mucho criterio. ¿Ya? Para llegar a la ecuación de una recta tangente, ¿ya? A una curva, primero necesitas un punto. Obviamente, si te das de cuenta, ese punto debe pertenecer a la curva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted lo que va allá luego, posteriormente, es la derivada, que significa la pendiente. Pero usted no quiere la derivada en cualquier punto. Usted necesita la derivada en dicho punto. Al hallar la derivada en dicho punto, usted está hallando la pendiente en ese punto. ¿Me entienden? ¿Ya? Con esto quiero hacerles notar que, por ejemplo, aquí hay un punto. ¿Ya? Aquí hay un punto. ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, si te das de cuenta, la recta tangente en este punto es esto. ¿Sí? Y obviamente la pendiente es muy diferente a esto. ¿Ya? Si quieres lo llamo a este punto uno. Y la pendiente de esta curva en dicho punto, es decir, esta recta, si te das de cuenta, la recta tangente, que tiene el mismo pendiente en ambas, ¿sí? Si te das de esta, su pendiente sería la primera derivada, ¿sí? Pero evaluado en qué punto, en este punto, en P1. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿Ya? Lo mismo sucede acá. Esta recta, ¿qué pendiente tiene? Su primera derivada tiene que estar evaluada en el punto P sub cero. ¿Sí? Este es su pendiente. ¿Ya, chicos? Listo. Una vez que hemos hecho eso, jóvenes, lo único que tenemos que hacer es que es, ya tenemos el punto y necesitamos derivar. Entonces, si te das de cuenta, si en tu examen te pide la ecuación de una recta tangente o normal, es muy sencillo. Lo único que necesita es conocer un punto de la curva y la derivada en dicho punto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque, repito de nuevo, la derivada en dicho punto corresponde a la pendiente de esta recta tangente. Porque tienen la misma pendiente. Recuerda que esta curva tiene infinitas pendientes. ¿Lo ven? Por acá tiene una pendiente diferente a esto. ¿Ya, chicos? Obviamente, ¿por qué? Porque si trazamos esta recta, por ejemplo, mira, la pendiente en este punto vale así. En este otro punto vale así su pendiente. ¿Me dejo entender? Si te das de cuenta, esta curva tiene muchas pendientes. ¿Sí? A nosotros no nos interesan las muchas. A nosotros nos interesa en ese punto. ¿Ya, chicos? Listo. Una vez que hemos hecho eso, lo único que tenemos que hacer ahora es derivar. ¿Ya? Repito de nuevo algo más. En su examen, si es muy complejo, lo único que le va a dar de dato es la ordenada o la abscisa. Es decir, le va a dar de dato el Y o X. Y usted sabe que teniendo a Y o teniendo a X, se emplaza en la curva para hallar su parejita. Hallando su parejita, ya tiene dicho punto. ¿Me entienden? Pero en muchos casos, resolver esto suele ser un poco complicado. ¿Ya? Suele ser un poquito complicado. Y hay veces se recurre al método de qué. Un método de, se podría decir, del tanteo. O si no, de darse valores a X de manera que se cumpla esto. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, ahora como tercer paso, lo que vamos a hacer es derivar. ¿Sí? Solamente derivamos. ¿Ya chicos? Entonces, si derivamos aquella curva, ¿me entienden? Es 3X cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de Y cuadrado? El 2 baja Y por Y prima. Ya. Más la derivada de 2X, 2. Más la derivada de menos 6, 0. Igual a la derivada de 0. 0 nomás. ¿Ya? A partir de acá nosotros ya tenemos Y prima. Despejaremos Y prima, jóvenes. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, Y prima. Había sido igual a cuándo? Menos. ¿Qué sería? 3X cuadrado más 2 sobre 2Y. Perfecto, Aaron. Sobre 2Y. ¿Ya? Una vez que ya tengamos eso, recuérdense que esto es una familia. Es una familia. Si quieres voy a colocar eso. ¿Sí? ¿Ya? Familia de pendientes. O sea, todas las pendientes, una familia de pendientes de la curva. ¿Ya chicos? ¿Ya chicos? A nosotros no nos interesa esa familia. A nosotros nos interesa la pendiente en un punto específico. ¿Ya? Entonces, por eso yo manejo esta simbología. Y prima sub 0, que hace referencia que corresponde al punto 1. Imagínense que habría dos pendientes. Entonces, tendríamos que colocar punto 1 y punto 0, digamos. Entonces, Y prima 1 significa que corresponde al punto 1. ¿Ya? ¿Listo chicos? Si hacemos eso, solamente es darse valores. Nos daremos valores. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Ya? Usted sabe que X vale menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. 3 más 2, 5. Sobre 2Y. ¿Cuánto vale Y? 6. 6 por, diré, 3. 3 por 2, 6. Listo jóvenes. Entonces ya tenemos la pendiente. Dice que es una pendiente negativa. Efectivamente creo que nuestro gráfico está muy bien. Porque una pendiente negativa se escribe de esta forma. ¿No chicos? No sé si se acuerda de esto. ¿Se acuerda del prefita? ¿Ya? De todas formas. ¿Sí? A modo de más o menos nomás le estoy diciendo, ¿no? Esto no es necesario que se haga un examen. Pero, por lo menos, conoceremos algunas cosas más. O nos recordaremos. ¿Ya chicos? Ahora sí. Díganme chicos. Esta recta, por ejemplo, que voy a graficar aquí. ¿Qué pendiente tiene? Mira. Este. ¿Qué tipo de pendiente tiene esta recta? ¿Sí? Positiva. Mayor a cero, ¿no? Pendiente positiva. Si yo tengo esta recta, ¿significa que es pendiente? Negativa. Y yo tengo esta recta, chicos. Horizontal. Igual a cero. La pendiente vale cero. ¿Qué significa la pendiente, chicos, o la primera derivada? Es, es, ¿cuánto, cuánto se está inclinando la curva con respecto al eje X? Si quieren verlo así. ¿Ya? ¿Qué tipo de inclinación tiene? Es decir, a mayor inclinación, mayor pendiente. ¿Ya chicos? Y, ¿qué pasaría si tiene una pendiente de esta forma? Si, si las rectas fueran así, su pendiente sería? Infinito. Infinito. ¿Sí? ¿Ya? Listo. De esa forma. ¿Ya chicos? Ahora, una vez que ya hemos hecho eso, chicos, lo único que hacemos es reemplazar acá y acá. ¿Ya? Y, problemas de suelto. Sería Y menos, estamos hablando en este caso de la recta tangente. ¿Qué tipo de inclinación? Y menos Y sub cero. Y sub cero vale tres. Igual a la pendiente, que en nuestro caso vale menos cinco sextos. ¿De quién? De X menos X sub cero. Sería más uno. ¿Ya chicos? Y, de la misma forma, para la ecuación de la recta normal. Todo esto no cambia. Esto es igual a, acá sería, con signo cambiado y sus decíproco. Cambien de signo y decíproco. Seis quintos. Y acá X más uno. ¿Ya chicos? Ustedes lo dejan ahí si quieren. O, si no, simplifiquen un poquitín. ¿Ya? Pero personalmente, si lo dejan ahí, está perfecto, está la respuesta bien. Ya no es como el prefacán, ¿no? Tienes que llevar a esta forma así. ¿Ya? ¿Qué importa cómo, dónde llegues a la respuesta? La idea es que llegues a la respuesta. ¿Ya? Listo. Si hacemos operaciones, este que venga acá, sería, 3Y. Este con este, más 5X. ¿Ya? Este con este, menos 18. Menos 18, si quieres, este menos 5 va a venir con, bueno, este menos 18 que se vaya a más 18. ¿Sí? Esto se vuelve 13. ¿Ya te pones? De esa forma. Ahora este es lo mismo, este con este, 5Y. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá 6Y, ¿no? Ya. Este con este, 5Y. Este con este, va a irse como, menos 6X. ¿Ya? ¿Qué más? Este con este, menos 15. Menos 15 se va a ir al otro lado, a sumar, sería 21. ¿Ya chicos? ¿Listo? Eso sería, la respuesta que nos piden, ¿no? Es lo que nos piden, la ecuación de la recta tangente, y la ecuación de la recta normal. ¿Ya chicos? Listo. ¿Ya? Solamente sería eso. Ahora, entonces, a modo de recordar, ¿cómo sería la ecuación de una recta tangente, y una recta normal? Es sencillo, necesitamos solamente un punto y una pendiente. Obviamente, ahora acá, haremos de acuerdo de algunas cosas. Si esta es la ecuación de la recta tangente, la ecuación de una recta normal, se caracteriza, ¿por qué? Porque es perpendicular a la recta tangente. ¿Entienden? Y listo. Ahí está. Esto sería la ecuación de la recta normal. Obviamente, ambas rectas son perpendiculares, ¿sí? A esa perpendicularidad, se le denomina también ortogonalidad, son ortogonales ambas. ¿Ya chicos? Forman 90 grados. Vean que ahora, nuestro abaco, por ejemplo, en el prefacultativo, para allá la ecuación de una recta tangente, ¿se acuerdan? Ya lo podían resolver mediante derivadas. Ya sabemos, ya podemos resolver los problemas de geometría euclidiana, derivando. ¿Entienden? Que ya es mucho más fácil, que hallando geométricamente, porque lo que nosotros manejábamos en geometría analítica es algo de geometría también, para resolver problemas en donde nos mencionaban, ¿no? Allá la ecuación de la recta tangente que pasa por dicho punto y es tangente a la circunferencia, por ejemplo. ¿Ya? Se podría hallar de otras maneras. ¿Ya chicos? 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 ¿Puedo preguntarle algo? De la ecuación cúbica, ahorita lo he visto con la calculadora y las otras soluciones son imaginarias. Si hubiese soluciones reales, dos soluciones para el punto, ¿ya sería la curva discontinua? No, no, no. Perdón. ¿Soluciones? ¿Qué pasaría con tres soluciones? Ya tienes un... Tendrías tres puntos. ¿Me dejo a entender? Ya no tendrías un punto nomás. Al tener tres puntos, p sub cero, p sub uno y p sub dos, ¿qué tendrías que hallar? La ecuación de la recta tangente en los tres puntos. ¿Me entiendes? Como yo solamente tengo un punto, pues haya solamente una ecuación de una recta tangente y normal. Si habría más, hallarías tres tangentes y tres normales y las respuestas serían las tres. ¿Ya? Nada más por eso. ¿Ya? Ya, gracias. No, de nada. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Por qué les noto tristes, abudidos, jodidos en la vida, chicos? A un inicio les he visto sonriendo, hablando, sus materias también, ¿no? Les debe cargar. ¿Ya? Todo tiene peros de percusión, ¿sí? Pero si usted actúa de una forma inteligente, todo para mí creo que es eso, ¿no? Sinceramente, si les soy muy, ¿cómo les podría decir? Hasta cuando usted elige su pareja, pienso yo, que tienes que elegir inteligentemente. O sea, no solamente guiarse por las apariencias. Dice, ay, no, mi enamorado es bien bonito, me he enamorado de su belleza, o de un chico, ¿no? Me he enamorado, cuán bello. Creo que no estás actuando inteligentemente. ¿Por qué? Porque si te estás enamorando, yo, por ejemplo, digo una cosa, si te enamoras de alguien o su físico, ya, eso va patrona. ¿Por qué? Porque te estás enamorando de algo que se devalúa, si quieres, ¿sí? Porque la belleza no es para siempre, ¿ya? Creo que hay otros, otros factores. Obviamente que no le digo, pues, casi sé con, con, no sé, pues, me dejo entender, pero, o, o, o esté con una persona así, ¿ya? Entonces, eso creo que note, inteligentemente. Difícilmente yo podría estar con una persona que es muy tóxica, como se dice. Omar, ¿qué estás haciendo ahorita? No, estoy pasando clases. ¿Cómo? No, no tenemos que ver, vos has dicho hoy día, y que no, 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 no. Y, no, eh, ya fue, no. Ese tipo de mujeres que, o hay, hay chicos, o hay chicas también que, eh, no, no me llamas, parece que no te preocupo, así, no te intereso. Bueno, o sea, hace falta que te llame para que me intereses. ¿Entiendes? O hay veces, parece que no te importo, parece que no me quieres. Acaso no es suficiente con que vos te quieras primero, porque quieres buscar a otras personas que te quieran. ¿Sí? ¿Ya? Ahí se da de cuenta que esa persona no le quiere tampoco. Porque la Biblia dice, ya mentira. Pero, se dice que si no te amas a ti, nunca vas a amar a los demás. ¿Cómo puedes amar a los demás si no te amas a vos? Vos debes ser la primera persona que se ame a sí mismo bien. Yo creo que así puedes amar a las demás personas. ¿Sí? Yo le digo eso, con la finalidad de que vayamos hablando, y tal vez usted se abra, nada más, tal vez usted, usted me cuente, usted diga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay veces, los errores que se cometen, es justamente eso. No les digo que yo soy perfecto, yo he cometido muchísimos errores. ¿Ya? Es más, cuando alguien me puede decir, ingeniero, ella es mi primera enamorada, yo en mi mente voy a decir, van a terminar. ¿Por qué? Porque yo he visto eso con el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, y no digo siempre sucede, ¿no? Pueden ser los casos especiales, pero lamentablemente, con la primera pareja con la que está usted, es con la que comete más errores. Más errores, usted no sabe cómo tratar a una persona, usted no sabe muchas cosas, usted está aprendiendo, a eso me voy. Jóvenes y no tiene experiencia. ¿Ya? ¿Me entienden chicos? Algo así, les podría decir. ¿Ya? Entonces, yo personalmente, si soy muy cuate de ustedes, les digo, si yo elijo a alguien, es también, estratégicamente, estratégicamente, en el sentido de que no sea una persona que me moleste frente a mis planes, ¿sí? No sé si les hablaba, ¿no? Alguna vez, no sé si les he comentado esto, esta pequeña anécdota más. Ya no, mejor no, ya. Vámonos a otro ejercicio, chicos. Le voy a mostrar este ya. Puente. ¿Ya sacó una foto? Muchas gracias. Puede que sí, puede que sí. Puede que no. 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 Puede que no sea así. Puede que no se cuente. No se deja en media historia. Ya. Denos más consejos. Ya, una vez, usted cuando elige la pareja, no yo no soy la persona ideal, le digo, para elegir pareja, ¿sí? Pero, cuando usted elige, pienso una pareja, y bueno, esto también lo dice hace tiempo, yo les digo, estaba muy enamorado, enamoradísimo, de una chica que se llamaba Brenda, estaba muy enamorada de Brenda, ¿sí? Y, o sea, ella ha sido mi segunda pareja, de mí, mi primera pareja, se llamaba Wendy, ¿sí? Mi primera pareja, es con la que cometí errores, ¿sí? Yo no sabía tratar, yo como le digo, era de los chicos, que tanto le gustaba matemática, que cuando terminábamos, le daba ejercicios, le decía, ya vamos a volver, pero si resuelves este ejercicio, ¿sí? Ya, y estaba mal, porque no puedes, no puedes tratar mal, ¿no ves? No puedes humillar, porque básicamente tal vez lo que hacía era humillarse, podría decir, de alguna forma elegante, pero, ¿ya? Entonces, hemos cometido full errores, ¿sí? Hemos cometido muchos errores, hemos sido muy, ¿cómo se dice? Muy inmaduros, ¿sí? Y, y como le digo, hemos terminado, obviamente hemos estado aproximadamente cuatro años, cuatro, tres años y un poco más hemos estado, ¿sí? Como pareja, ¿ya? Posteriormente ha pasado un año, dos años, necesitaba mi tiempo para olvidar, tiene un tiempo de, de, ay, ¿no? No quiere saber, así, aislado, así yo andaba aislado, ¿sí? Ahí es donde yo me metí a dar clases, más clases, o yo quería que mi tiempo, o sea, me consuma dando clases, porque de alguna forma dando clases me olvidaba de todo, tal vez andaba feliz, pero estaba triste por dentro, ¿me entienden? Entonces, bueno, estaba triste por dentro, la verdad, y ya he ido pasando un año, un año y más, así, casi dos años, ahí he conocido a Brenda, y ahí es donde yo dije, no tengo que ser como era, tengo que ser mejor, entonces, he sido mejor, no voy a negar, y creo que hasta Brenda les puede decir, he sido una persona mucho mejor, una, una pareja que quería, o sea, antes la verdad no me gustaba que me agasen de la mano, y cuando Wendy me sabe que era agarra de la mano en la facultad, yo le sé soltar, agarra, no me gustaba, pues tenía miedo, no era que no me gustaba que me vean, ¿me entienden? tenía miedo, no sé si usted ha tenido un miedo, que hay veces cuando su chico le agarra de la mano, no quiere, porque le da miedo, miedo, más que nada que le goce, porque mis padres me gozaban, y no me gustaba eso, ¿me entienden? Entonces, ya, bueno, ha pasado eso, y con Brenda, he querido hacer las cosas bien, he querido, ya, le voy a esperar, antes no, yo no esperaba, me decía Wendy, te voy a esperar Omar, así, y yo le decía, no, no me esperes, le decía, ¿por qué no te voy a esperar? me decía, y yo le decía, es que si tú me esperas, luego vas a querer que yo te espere, y yo no quiero esperarte, le decía, algo así era antes, yo era medio frío, obviamente tenía un lado romántico, y todas esas cosas, pero, con Brenda, he sido diferente, yo esperaba, pero, ella tal vez no era tanto como yo, era como yo era antes, un poquito más fría, imagino que tenía vergüenza, tenía vergüenza, porque tenía miedo más que nada, yo lo veo su miedo, porque ahora, normal, es mi amiga, hablamos, y hablamos, y ella me dice, sí, me arrepiento así, porque he sido muy niña, y yo, bueno, sigue siendo, ya, ya, mentira, ya, entonces, algo así, ¿no? Y, pero, gracias a Dios, creo que he tenido parejas que nunca, nunca se han burlado de mis sueños, nunca me han desanimado, a eso me voy, nunca he tenido personas que me decían, no Omar, quieres hacer esto, quieres hacerlo de sumo, no, no, acaso, yo, yo importo más, así, no, eran personas que quizás me han dejado en libertad, me han dicho, no, haz, así, ¿me entienden? siempre ese apoyo, entonces, creo que pienso yo que elegir ese tipo de parejas es muy bueno, y personalmente, yo, me llevo un recuerdo de cada una de esas personas con las que yo alguna vez he estado, ¿por qué? porque trato de pensar que si soy algo, se lo debo a esas personas que de alguna forma han influido en mí, desde mis papás, desde que he nacido, ¿me entienden? han influido en esas personas, y yo creo que si usted va a ser grande, se lo debe a esas personas, si un día usted está con su enamorada, bien enamorado, feliz, y por ende, razones termina, no tiene sentido que le guardes en cor, y esa persona ha hecho mucho por usted, porque queramos o no, lo que es en este momento usted, es gracias, o lo que va a hacer es gracias a lo que ha pasado, ¿me entienden? y se lo debe, yo la verdad, mis relaciones, o si he tenido alguna relación con alguna, o sea, me refiero, he estado con alguna pareja, se basan en tiempo, ¿sí? yo la verdad, lo baso en tiempo, o sea, así, así se monetiza de mí, si quieren, o así se, eso es de mí, mi forma de ver, cuánto a una persona lo aprecio, por el tiempo que estoy con esa persona, ¿ya? entonces, alguna vez, yo lo veo así, pero chicos, ¿ya? y lo que, bueno, a lo que quería llegar al final, es que usted, elija bien a alguna pareja, ¿sí? porque si elige de forma inteligente, yo creo que usted puede crecer, o sea, ambos pueden crecer, mutuamente, ¿me entienden? y tal vez en algún momento, usted lo ve que no funciona, no se sienta triste, al contrario, sigue estudiando, ¿sí? sigue estudiando, obviamente va a llorar, obviamente va a querer hacer cosas, pero eso, que no sea toda una vida, eso que sea, dos días, digamos, una semana máximo, ¿ya? bueno, en mi caso, un año, ¿ya? pero nunca, nunca se pare, nunca se quede ahí, porque yo muchas veces a las personas mayores escucho, y es más, hasta allá tiene su familia, su hijito, le dicen, no, tu mamá sigue una bacana, o sea, siguen odiando, tantos años, y odian, o sea, yo digo, pucha, si la han amado, ¿por qué tantos bajan? ¿por qué tanto lo odian? ¿no? cuando una persona creo que tiene un gran nivel, no tiene necesidad por qué odiar, al final dice, se han perdido, o sea, me han perdido, ¿ya? ¿entienden? algo así, porque usted valórese, por eso digo, lo primero que tiene que hacer es usted valorarse, yo sé que los de ingeniería se valora, se valoran muchísimo, y está muy bien, pero hay veces también, no humille a los demás, bueno, yo les humillo, pero, sinceramente, yo no humillo a las personas que, que son, o sea, a usted les humillo a modo de golear, pero a las personas, la verdad, que yo vería en los pueblitos, y si yo iría a algún lado, yo nunca les humillaría, ¿sabes? ¿a quién les humillaría? a los chicos que han pasado con docentes buenos, y que son malos alumnos, a eso sí les humillaría, les diría, pasan con buenos docentes, pasan con estos docentes, con estos, y de paso, son cojudos, o sea, ¿qué más se puede, qué más puedo esperar de ustedes? Nada, ¿me entienden? Pero, si yo sé, que hay un chico, que más o menos sabe, pero que no ha tenido profesor, que ni pasaba muchas clases, ¿me entienden? Yo nunca le puedo humillar, ¿sí? No sé si me dejo entender, y eso quizás nos falta, ¿sí? Nos falta ese corazón, y como le digo, joven, usted tiene mucho que hacer, tiene mucho potencial, ¿sí? ya, pues usted va a hacer más, ¿no? Una vez, Marcos Witt, no sé si le conocen, creo que les he contado, ¿no? De Marcos Witt, habla del enamoramiento, ¿no? Lo mismo, Pastor Cash Luna, habla del enamoramiento, a mí me gusta un poco de estos pastores, ver algunas reflexiones que hacen, ¿ya? Como por ejemplo, nunca es bueno burlarse de su pareja, ¿sí? Nunca es bueno burlarse de sus sueños, ¿sí? Tal vez si es muy loco, a lo mucho decir, vamos a, vamos a poder así, ya, borrar, digamos, para que sea así, ¿ya? Eso chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que ya llega ese tiempo de ustedes, y cuídense también chicos, cuídense, cuídanos nomás en su segundo semestre, y estén con sus bebecitos, ¿no? Ya jóvenes, un bebé cuidando a otro bebé, tres bebés, ahí están, ¿ya chicos? Y no les digo por malo, sino por bueno, chicos, ¿sí? Ya, yo les digo por bueno, les voy a hacer un curso de, ya, eh, un seminario de sexualidad para ustedes, ¿ya chicos? Ya, voy a traer a la de biología un cacho, ¿ya chicos? Para que les hable, ¿sí? Ya, ¿por qué? Porque es bueno eso, muchas veces, eh, yo tenía un amigo bien capo, en el colegio, capo, pucha, ese chico era, uno de mis mejores amigos, bueno, es mi mejor amigo en el colegio, pero, pucha, él tenía una visión grande, decir, no, yo voy a hacer esto, ¿sí? Pucha, ¿y qué ha pasado? Antes de acabar el colegio, ya, con su hijo, y él quería estudiar ingeniería, si me acuerdo que él, él desde changuito me decía, no, yo me estudié ingeniería, yo la verdad, ni sabía qué quería estudiar, pero él ya sabía qué quería estudiar, ¿ya? Pero también hay veces las cosas suelen suceder por algo. He tenido muchos amigos también en el Prefita, ¿sí? Que, o, y hasta amigas, que me contaban sus historias, ¿sí? Y yo les decía, ah, qué bien así, ya, pero, ya sabes, sucede siempre. Y, he tenido amigos tan cercanos, que, pasaron más, un tiempo, y dije, le cuento, pucha, no sé qué decir, le voy a contar, usted, porque tengo confianza, me decía, y a ver qué, y que estoy esperando un hijo, pucha, ya, joven, ya se ha hecho así, ¿no? Ya. ¿Qué chicos? Esas cosas, nomás les puedo pedir un poquito que se cuide, ¿ya? Ya. Vámonos chicos, ¿sí? Vámonos a, otro tipo de ejercicios, ¿ya chicos? Ya, chanchines, ¿por qué tan tristes chicos? Siempre tristes, ¿no ustedes? Siempre tristes, tristones chicos, ustedes son, ustedes son, la viva imagen de los tristones, ya, mentiras chicos, ¿ya? Vámonos a este ejercicio que dice lo siguiente, ¿ya? Ya. Lo mismo dice, mira, AY, AY, LT, soma, LN, ¿sí? ¿ya? Ya, hay las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal, T igual a 1, a la curva, dos puntos ya x es igual a uno más t sobre t cubo y ya listo chicos ya eso sería mira chicos en este caso nos pide lo mismo nos pide la ecuación de la recta tangente y la recta normal en t igual a uno a la curva vean que es una curva expresada de forma paramétrica repito de nuevo como se graficaría esta curva expresada de forma paramétrica dando valores al parámetro t ya si se dan de cuenta si te das t igual a un valor ¿me entiendes? vas a hallar el punto x y el punto y es decir al conocer x y al conocer y ya conoces un punto un punto cuyas coordenadas serían x sub cero y sub cero ¿me entiende? ya de esa forma conociendo varios puntitos un puntito por acá digamos cuando t vale uno ahí está el punto ¿no? porque si t vale uno tienes el valor de x y tienes el valor de y al tener x y al tener y ya tienes el punto ahí está un punto con t igual a 2 otro punto con t igual a 3 otro punto con t igual a 4 otro punto con t igual a 5 otro punto mire con eso estoy ya tallando la curva ¿ya? ¿me dejo entender? ¿sí? y como les había repetido esta curva que nosotros observamos ahí el valor de t no corresponde ni al eje x ni al eje y es un valor interno un parámetro interno pero que obviamente los relaciona a x y y ¿ya chicos? entonces a este t se le denomina parámetro ahora usted sabe que necesitamos para hallar la ecuación de una recta tangente y normal un punto ¿cómo hallamos el punto? nos dice hallar esto en t igual a 1 si usted se emplaza t igual a 1 acá ¿qué le va a dar jóvenes? voy a decir acá yo en t igual a 1 ¿sí? en t igual a 1 ¿cuánto nos daría jóvenes? de emplaza el apérito tiene que ser pelos ¿sí? ya el punto p sub 0 tiene coordenadas en x 2 ¿en y? 2 2 en y tiene 2 ¿no? también 2 mire que ya ha hallado el punto p sub 0 lo único que le falta ahora que es es la pendiente entonces necesitamos hallar la pendiente de esta curva ¿cómo hallamos la derivada de esta curva en forma paramétrica chicos? derivar con respecto a dt bien jóvenes ¿no ven? sería solamente eso es decir vamos a derivar ¿ya? ¿y cómo sería la derivada? acá la derivada no es con respecto a t ¿no ven? la derivada de y es respecto a x que se denota como de y sobre dt y de x sobre dt ¿no chicos? que ya lo hemos visto en su momento derivaremos ¿ya? ahí está ahora chicos ingeniero hay una división se vuelve complicado sí pero usted ya use su agilidad esto es igual a t a la menos 3 este con este es más t a la menos 2 esto sería tres medios de t a la menos 2 y esto más un medio de t a la menos 1 ¿ya chicos? listo de esta forma jovencitos y me permiten esto lo voy a borrar está por de más no más redundante ¿ya? ya está chicos ya ahí está ¿qué sería jóvenes de y respecto a t derivaremos esto respecto a t este baja ¿no ve? el menos 2 baja con este 2 se va a ir les queda menos 3 t a la menos 3 derivaremos este el menos un medio sería porque ese menos 1 baja t a la menos 2 sería menos 2 ¿cómo sería esto? acá está mire que ahí tiene que usted tener una habilidad ¿no ve? de saber derivar esto de una manera óptima ahí está a la menos 4 y finalmente menos 2 por t a la menos 3 ¿ya chicos? una vez que hemos hecho eso a nosotros no nos pide y prima no más a nosotros nos pide y prima en dicho punto ¿y cuál es este punto? este punto si te das cuenta se forma a partir de ¿quién? se forma a partir de t igual a 1 ¿no? o sea en t igual a 1 se forma este punto entonces aquí voy a evaluar en qué punto está en función de t en t igual a 1 ¿no? a eso nosotros lo vamos a denominar y prima sub 0 ¿ya chicos? evalúelo pero joven si vale 1 desaparece esto todas las t desaparecen lo único que me queda es esto que sería menos 7 medios sobre esto sería menos 6 ¿estamos de acuerdo? ¿sí? menos 5 diré menos 5 ¿ya chicos? ¿sí no? listo una vez que hemos hecho eso esto tiene un valor directo ¿de cuánto? de 7 10 y finalmente chicos directo a las respuestas directo a las respuestas sería ¿cuánto va la ecuación de la recta tangente y la recta normal? colocamos acá ¿sí? decimos nuestra hermosa recta tangente y aquí vamos a colocar nuestra recta normal ¿ya? listo ¿cuánto sería? y y menos 2 igual a 7 décimos por x menos 2 efectivamente listo lo dejamos nosotros ahí acá sería lo mismo pero aquí cambiar de signo y su decíproco 10 séptimos negativo por x menos 2 ¿ya? listo chicos eso sería ya nada más ya jóvenes ahorita la batería lo voy a cambiar eso sería y obviamente yo sé que les deben estar molestando eso de la batería se los cambiaría ahorita haremos una cosita más cosa hablaremos de longitudes ya mira lo que vamos a hacer es voy a hacer de nuevo una especie de bosquejo de esto ya un bosquejito más o menos simple ya tampoco es exacto es más o menos aproximado ya chicos ahí está listo ¿sí? y lo mismo voy a colocar acá ahí está de esa manera ¿sí chicos? esto es y y esto es x ¿ya? imaginemos chicos que esta curva es más o menos así ¿ya? así ¿ya? ahora ¿qué es lo que quiero hacer con esto? si se dan de cuenta en t igual a 1 el punto sería x2 y y2 imaginemos que está por acá ¿sí? imaginemos que por acá están los 2, 2 ya por acá está x igual a 2 y por acá está y2 ¿ya chicos? a este punto ahora y2 perdón ahora chicos acá ¿cuál sería la ecuación de la recta tangente? la recta tangente ingeniero sería esta por ejemplo ¿verdad? esta es la recta tangente ¿sí chicos? ahí está ¿sí? ¿ve? lo voy a prolongar un poquito más ya está ahí está la recta tangente ¿cuál sería la recta normal? la recta normal sería justamente una perpendicular ¿no chicos? imaginemos que es esta ya esta es la recta normal y obviamente hemos dicho que esta es la recta tangente ¿ya? ahora chicos hablaremos de longitudes miren es otra pregunta también de exámenes que suelen entrar si te das cuenta a partir de este punto hay una recta tangente y una recta normal a esta curva en dicho punto ¿sí chicos? hasta ahí estamos de acuerdo ¿sí? ahí está ahora chicos hay otro tipo o otras cosas que hay veces suelen pedirnos en los exámenes que se denominan longitudes ¿ya? por ejemplo chicos en este ejercicio esto de acá que yo lo voy a churar a ver ¿de qué color? digamos de color café es esto mira de dicho punto hasta el punto de intersección con el eje X en este caso mira aquí intersecta ya puede que sea a los bebés me dejo entender pero mira a toda esta distancia a toda esta distancia que yo estoy achurando ahorita se dan de cuenta que corresponde a una porción de la recta tangente porque esta recta no tiene principio y no tiene fin pero a esta porción se le denomina longitud tangente ¿sí? es una longitud ¿ya? de la misma forma jóvenes miren acá si yo si yo agaso este punto de intersección mira de esta recta normal con el eje X y este punto a esto de acá jóvenes se le denomina longitud normal LN ¿ya? ¿por qué corresponde a la recta normal? ¿ya? ahora a su proyección mira a esta longitud tangente que empieza acá y termina acá si quieren esa es la longitud tangente si usted lo proyecta si usted lo proyecta en el eje X a esta proyección que yo lo voy a anotar acá con otro color de nuevo es decir esto a esa proyección se le denomina longitud subtangente ¿ya? esta es la longitud subtangente de la misma forma jovencitos si usted proyecta esta longitud normal al eje X a eso se le denomina la longitud subnormal ¿ya chicos? listo ya puede que esas características nos pidan en una o sea en un problema de aplicación en este caso de tipo geométrico entonces lo que podemos decir acá chicos es lo siguiente ¿ya? la longitud tangente hay muchas maneras de hallarla por ejemplo usted sabe que la recta tangente es esta ¿cómo hallaría este punto? de acá yo lo que haría era esta esta recta cuando su Y vale 0 ¿cuánto vale X? ¿no ve? repito de nuevo ¿cómo hallaría este punto? cuando mira su Y vale 0 ¿cuánto vale X? entonces aquí colocó Y es 0 para hallar el valor de X ¿me entienden? si Y vale 0 ¿cuánto vale X? correspondería a este punto de acá conociendo este punto y este punto distancia entre dos puntos mediante distancia entre dos puntos hallaría la longitud tangente miren que hay formas que se puede resolver tal vez de forma gráfica como usted lo vea jóvenes repito de nuevo hasta gráficamente tal vez pueden resolverlo ahora hay otras maneras que son mediante ecuaciones que ya se han deducido aparte de los análisis que yo les digo es decir la longitud de la recta tangente longitud tangente es igual a ¿quién? es igual al valor absoluto valor absoluto de Y sub 0 de Y' sub 0 por la raíz cuadrada ¿ya? de 1 más Y' sub 0 elevado al cuadrado ¿ya chicos? así sería ¿sí? así sería ya la longitud tangente ahora vámonos a la longitud normal ¿sí? la longitud normal miren que es semejante a esto que estoy haciendo pero ya no tiene Y sub 0 prima y no es así miren que hay más o menos una semejanza ¿no ven? más o menos si lo ven existe una semejanza entre ambas para recordarnos listo otra serían las longitudes de sub en la longitud sub tangente miren miren la semejanza entre la longitud sub tangente y esta ya sería de esta forma no más ¿ya? ¿y cómo sería la longitud subnormal? miren la semejanza entre esta y esta si quieres listo ¿sí? eso sería ¿ya chicos? las longitudes sub tangente y subnormal entonces ahí está ¿ya chicos? tal vez lo que puedo hacer es ya les digo esto es mediante directamente ecuaciones obviamente podemos hallarlo por otros caminos más pero yo creo que tal vez lo que faltaría es en su casita demostrar esto ¿por qué aparece el absoluto? el absoluto aparece justamente porque estamos hablando de longitudes ¿sí? y una longitud mira son valores positivos nada más por eso el absoluto lo único que hace es que se vuelve positivo ¿ya chicos? repito de nuevo porque estamos hablando de longitudes longitud significa distancia ya una vez que ya tengamos eso chicos decimos lo siguiente ¿ya? listo ¿cómo hallaríamos esas longitudes jóvenes? ayúdenme de forma o lo haremos un poco de apidito ¿cuánto vale la longitud tangente? pero violentamente mira vale y sobre y sub cero y sub cero vale esto y vale 2 2 dividido entre esto 2 dividido entre esto 20 sobre 7 por la 6 cuadrada de 1 más y prima al cuadrado es decir 7 sobre 10 al cuadrado ¿cuánto sería jóvenes esto? ahora ustedes me van a ayudar ya mientras yo voy a estar colocando aquí directamente la longitud normal es y sub cero que es dos nomás directamente por este valor ¿no ven? ya otro sería la longitud subtangente la longitud subtangente es ese cociente es decir esto 20 entre 7 como es un valor positivo no hace falta el absoluto ¿no? ya no hace falta el absoluto ¿ya? y acá la longitud subnormal sería el producto el producto entre y sub cero y y prima sub cero es decir dos por esto sería 7 sobre 5 ¿ya? obviamente como estamos hablando de longitudes las unidades de estas serían uno más ¿no? porque no nos dicen si es metros ni nada de eso estamos hablando de longitud unidad ya listo ¿no? en el caso de que hemos hablado o hablaríamos de áreas sería unidades al cuadrado en el caso de volumen unidades al cubo ¿ya chicos? obviamente esa U es algo como adimensional ¿qué quiero decir? si esto se mediría en metros en vez de esto se coloca metros nada más ¿ya? ahora chicos ¿cuánto vale esto? dos séptimos de las raíces cuadradas de 149 ¿dos séptimos? sí ¿de las raíces cuadradas? de 149 ¿este otro? un quinto de las raíces cuadradas de 149 listo chicos eso sería las respuestas ¿sí? vean que en su examen generalmente en los exámenes no suelen pedir todo generalmente en los exámenes suelen pedir hallar la recta tangente y hallar esta longitud y esta longitud para otra fila hallar la recta normal y esta longitud y esta longitud ¿me entienden? básicamente esto lo que hemos hecho es como dos preguntas de exámenes ¿sí? raros son las preguntas que te piden recta tangente recta normal y longitudes en la mayoría de los casos te pide una recta y dos longitudes ¿me entienden? o o directamente puras longitudes nada más ¿ya chicos? ya les voy a sacar voy a mandar una fotito ¿sí? ¿ya? ¿tienen ese nombre ¿no chicos? tiene ese nombre longitud subtangente longitud subnormal longitud tangente y longitud normal ya obviamente nos falta nos falta denotar esas cositas ¿sí? si quieren mientras están copiando se los anoto ¿no ven? aquí ¿ya chicos? nosotros decimos L T se denomina longitud tangente longitud tangente ¿ya chicos? L N longitud normal ¿ya? y este voy a colocar aquí mismo ¿ya chicos? este es una longitud sub tangente y este es una longitud subnormal listo chicos ¿sí? ya está ¿sí? ¿sí? no ¿sí? no 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 si Gracias por ver el video. ¿Desde qué hora va a empezar la clase, Inge, el sábado? Yo creo que a partir de las... no sé, yo lo veo la verdad, chicos, a partir de las 4. Pero vamos a quedar, ¿ustedes pueden a partir de las 4? Normal. ¿Normal? O el viernes, Inge. No, sábado está bien, porque domingo, es que si es viernes, tal vez el sábado tienen actividades así, y les va a adivinar. Mientras, si hacemos sábado, saben que el día domingo, no creo que tengan previo, ¿no? El domingo. ¿Ya, chicos? Vamos a tratar de hacer algo interesante. ¿Y qué quieren que les regale? Si quieren, a ver, ¿qué les puedo regalar? Libros, Inge, libros. 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 O sea, ubican que les diga ya, chicos, lo que les voy a regalar, a lo mejor alguno, es que va a ser socio, ¿ya? Ya no. Inge que ya estoy mal, ¿ya? ¿Socio del cuánto por ciento? Socio, no sé. De 0.5. De 0.5 por ciento. 0.5, da nomás, pa' los puchos. Soy un buen socio, puedo entrar con un buen patrimonio. Nada, la idea, chicos, como les digo, estos grupos no deberían desaparecer, que tenemos. Miran, en integrales, por ejemplo, podemos hacer una competencia con los estudiantes que ya están en ECUAS, ¿sí? Están más arriba. Una competencia, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer, una vez han querido hacer un concurso interesante. Un concurso yo, pues nosotros podemos hacer, o sea, nosotros podemos organizar, en este caso yo, obviamente, con el apoyo de ustedes. Y en donde ustedes puedan competir contra los semestres más de arriba, ¿entienden? Contra el curso básico. O de otras facultades, no importa. ¿Ya? ¿Y cuál sería el premio? Tal vez una calculadora Texas. O compramos dos Texas, ¿no? Premio Consuelo. Bueno, una Texas y una Casio, la Casio como premio Consuelo, ¿sí? Para el chico más diestro, en integrales. ¿Sí? O sea, se pueden hacer cosas así, pero yo también los veo, como les digo, chicos, para que hagamos proyectos. O hagan ustedes proyectos. ¿Sí? Porque hay muchos proyectos que se está queriendo hacer. Un proyecto que me estoy metiendo ahora es traer grupos. ¿Sí? Eh, justo un amigo me ha dado un contacto, me ha hecho mara, sino que es ayudar, esto, es traer grupos. Grupos a Bolivia, ¿me entienden? ¿Ozuma y ozuma? Sería bueno eso. Estamos traiendo un grupo pequeño, pero la idea en un futuro sería traer grupos gigantes. Obviamente que, 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 a final, ayer, hoy estábamos conversando. Y me decían, por ejemplo, traer a los grupos más grandes, ¿ya? O sea, pero a los así, gigantes, dice que te sale aproximadamente, los más grandes, como unos, treinta, no, trescientos mil dólares. ¿Me imaginan? O sea, cuánto estos grupos cobrarán, ¿no? Carísimo. ¿Ya? Ya, entonces, cosas así. Pero sería bueno, o sea, yo les digo, a mí medio que me está gustando incursionarme en diferentes áreas, ¿sí? En diferentes áreas, no sé si les he hablado de la comida, no es una área que me quiero meter también, y tengo un proyectito, meterme en la comida, ¿sí? Entonces, hay cosas así, que a mí, la verdad, me mantienen vivo, ¿sí? Me mantienen vivo y distraído, la verdad. Bien distraído estoy con esas cosas. Ya, el tiempo pasa, pues, bien rápido. Les diré, bien rápido pasa. Y más bien, más bien con ustedes pasamos en las noches, y eso es bueno. Pero yo les digo, aparte de pasar, aprendan otras cosas más. Que si yo, a su edad, ya, el típico padre voy a ser, ya chicos, yo a tu edad hubiera hecho esto, ya, algo así. Pero yo, yo que a su edad ya, ya la pensaba dos veces, joven. En verdad, ya le pensaba, ya la pensaba dos veces. ¿Ya? Dije, ¿las pizzas por cuándo? ¿Quién, quién, quién quiere meterse en eso de las pizzas? ¿Tienen, tienen algo, chicos? Yo, 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 yo conozco a, 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 a ingenieros químicos, así, que nos pueden colaborar con esas cosas. ¿Saben qué falta? Falta del lugar. No, no, no les digo, o sea, más que al frente del cine Monje Campero, ¿ha entrado a Michelin? Su, ¿ha entrado, conoce? No, no, el nuevo no. No, dije. Sí, ¿no? ¿Los que conocen? Sí, yo te vi. Sí. 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 Sí, sí, no, es bonito. Es muy elegante lo que le he hecho. Pero yo le digo, yo en Barcelona he visto mejores lugares que eso. Ustedes pueden hacer talco, ¿no? Pero, o sea, pues te digo, las ideas son lo que más importa. Cuando usted sale a otro lado, es más que nada la idea, lo que importa. ¿Qué, qué se rescata de ese lugar? Obviamente en su área, ¿no? Yo en el área de la ingeniería, así, de todo lo estético, es esa nueva sucursa de Michelin. Bien, es, si ustedes se ponen a hacer sus cálculos, caben aproximadamente, ¿cuántas personas? Yo estimo como 40 personas. Cada, y ubica que cada consumo, yo por lo menos que he entrado así, cada consumo mínimo que se hace es de 100 bolivianos. Mínimamente alguien compra algo de 100 bolivianos, ¿sí? ¿Me entienden? Imaginen cuánto se hace. Y eso es por, no sé, 15 minutos que están ahí, ¿ya? No sé cuánto se hará. Yo trato de pensar haciendo mis números así, a grosso modo, al día debe sacar como unos 30 mil, ¿sí? Y más todavía, ¿sí? Un día ya es suficiente para el suelo, para todos, ¿ya? Y los restantes días para el que haya tenido esa idea. ¿No, chicos? Esa es ahí la clave. Obviamente es vender un buen servicio. Es lo que quiero que entiendan. Muchos chicos quieren hacer algo, dicen, yo voy a abrir ingeniero, les voy a vender esto, voy a decir que es original, pero es falso. Entonces, no es un negocio que te va a hacer ver bien, para empezar. Y no creo que sea un negocio que pueda escalar más después. Pero si es algo que quiere hacer con el fin de colaborar a los demás y bajar el precio, yo creo que sí está muy bien. Tiene un buen punto de partida. ¿Sí? Ya. Los impuestos. Claro, o sea, y obviamente los impuestos son caros. Pero, ¿cómo le podría decir? Hay que comprar factura, Inge. Hay que comprar factura, ya no. O sea, hay que meterse luego entonces a la política para cambiar esas cosas. ¿Entiendes? Tienes que hacer cambiar a alguien. ¿No? Ya, cambia estas cosas, porque esas cosas matan al mercado boliviano. ¿Ya? Ya, bueno chicos, bueno, es mi sugerencia nomás. ¿Ya? Vámonos a... Ya. Vámonos a este ejercicio, chicos, ¿ya? Hay varios ejercicios de aplicación, no sé cuál es hacer. ¿Ya? Ya. Vámonos. Sí, hay datos, a ver, un rato chicos, por favor, ya. Por favor. Ya. Sí, veo aquí ejercicios, pero nos falta un tipo más de ejercicio. ¿Ya chicos? Ya. Como chicos, ¿no quieren meterse? No, dicen. Ya. 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 Vámonos a este ejercicio. ¿Ya chicos? Me van a ayudar, pero ustedes, ¿ya? Bueno, es interesante y largo parece, ¿sí? Ya. Dice, demuestré... 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 Que... El... El... Círculo... X cuadrado... Más... Y cuadrado... Igual a 8 veces... AX... Y la cicloide... Y la cicloide... Y la cicloide... Y la cicloide... 2A... 2A menos X... O... Y cuadrado... Es igual... O igual a X cubo... Inciso A... Son perpendiculares en el origen... Y la cicloide... 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 Toma, inciso B, se cortan en un ángulo de 45 grados en otros dos puntos. Se cortan en ángulo de 45 grados en otros dos puntos. Ya está. Agrupo los chumes, ya. Mira chicos, vámonos con este ejercicio, ya. Dice el ejercicio lo siguiente. Hay una circunferencia, obviamente, que A es un número. Mira, ahí hay una A. Aquí también hay una A. A es un número cualquiera. Debe ser 2, 4, no importa. Ya cualquier número que sea. Aquí está en forma general, si quieres. Para cualquier valor de A, si te das de cuenta. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Demostra que esa circunferencia y la cicloide... Que no nos interesa todavía cómo es su gráfica de la cicloide. La circunferencia, más o menos, ya lo sabemos. Dice que son perpendiculares en el origen. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? ¿Sí? Significa que sus rectas tangentes en el origen forman 90 grados. ¿No ven? A ver, entenderemos de nuevo. La idea es que usted capte nomás. ¿Sí? Voy a hacer una gráfica, un bosqueo como sea. ¿Ya? Hay dos curvas, jóvenes. Recuérdense que hay dos curvas. Y recuérdense que para allá la recta tangente y la recta normal, en este caso, si quieres, la recta tangente... Pero antes hablaremos de algunas cosas más. ¿Sí? Si te das de cuenta, el origen es esto. Yo trato de pensar que dice lo siguiente. Dice, mira, demuestra que el círculo y esta curva, demuestra que las dos curvas son perpendiculares en el origen. Ahora, ¿cómo yo mido qué ángulo forman? Porque si te das de cuenta, si son perpendiculares, quiere decir que el ángulo que forman es 90 grados. ¿Sí? En este caso estaríamos hablando de un problema que tiene que ver con ángulos. ¿Ya? Ángulo entre dos curvas. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente acá, a modo de hacer como una pequeña teoría. ¿Ya chicos? Si yo, por ejemplo, tengo acá, ¿ya? Voy a hacer como un pequeño secuento, ¿ya? Como una pequeña teoría. ¿Ya chicos? Digo lo siguiente. Si yo tengo aquí mi eje Y, ¿sí? Y tengo por acá mi eje X. ¿Ya chicos? Ahí está. Mi eje X. Listo. ¿Qué más jóvenes? Mira, lo siguiente va a ser esto. Yo tengo, por ejemplo, voy a darles un ejemplo, ¿ya? Mira, ¿cómo se elabora el ángulo entre dos curvas? Que lo vamos a ver ahorita, pero primero digo lo siguiente. Mira, yo tengo acá una curva. Ahí está. ¿Sí? Esta es una curva con color, otro un color diferente, ¿no? Yo lo voy a llamar, si quieres, Y igual a... F de X. ¿Ya? Y yo tengo, por ejemplo, por acá chicos, así, otra curva. ¿Ya chicos? Que yo lo voy a llamar Y igual a G de X. ¿Ya? Mire joven, para empezar, si nos están pidiendo el ángulo entre ambas curvas, mira, para hallar el ángulo entre ambas curvas, primero necesito un punto. ¿Por qué un punto? Mira, por ejemplo, que te das de cuenta, este punto de acá se denomina el punto de intersección de ambas. ¿Sí? ¿Ya? Este es el punto de intersección, que si quieres lo llamo P sub cero. ¿Ya? Ese es P sub cero. Ahora, mire, ¿cómo hallo el ángulo, sí, que forman las dos curvas? ¿Cómo se hallaría para empezar el ángulo entre dos curvas? ¿Sí? Muchos dirían, ingeniero, el ángulo entre estas dos curvas es todo esto. Todo esto. No. Lo que se debe hacer, joven, para hallar el ángulo entre dos curvas es lo siguiente. Hallar la recta tangente. Mira, voy a hallar la recta tangente a la curva de color negro, es decir, F de X. Ahí está. Miren, esa es su recta tangente. ¿Sí? Listo. Hallaremos de forma similar, chicos, la recta tangente, pero a la curva G de X. ¿Sí? Si hallamos la recta tangente a esta curva G de X, que es de color azulcito. Ya, ahí está. ¿Me dejo entender? Vean que hemos hallado dos rectas tangentes. Y, finalmente, chicos, esto de acá, esto de aquí, es el ángulo que forman ambas curvas. Así se mide el ángulo que forman ambas curvas. ¿Ya, chicos? Ah, ya, ingeniero, se trata de hallar rectas tangentes. Este ángulo, lo voy a llamar pita, ¿sí? Es el ángulo que se forma entre las dos curvas. Obviamente, es el ángulo que se forma en las dos curvas en este punto de intersección, en este caso. ¿No ven? Ahora, pero, ingeniero, se equivoca. Hay otro ángulo más. Obviamente, si usted se pone un poquito más a analizar este problema, usted encontraría que por acá, por acá, existe... Si usted lo voy a hacer, en este caso ya con flechita, existe otro ángulo más. ¿Sí, chicos? Vean que hay dos ángulos, ¿sí? Ángulo, si quieres lo voy a llamar tita prima, que es su suplemento de tita. ¿No ven? ¿Por qué? Porque recordate que tita más tita prima suman un ángulo llano, es decir, 180 grados. Vean que estas dos curvas forman dos ángulos, pero generalmente lo que nos pide a nosotros hallar es el ángulo más pequeñito. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Y cómo se halla el ángulo más pequeñito? Usted agarra, digamos que le sale el ángulo 80. 80 significa que es un ángulo agudo, está muy bien. Pero imagínese que esto le sale 130. No es la respuesta 130. La respuesta sería su suplemento de 130, que sería 50 grados. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, repito de nuevo, al ángulo entre dos curvas se le denomina el ángulo más pequeñito. ¿Por qué? Porque recuerda, mira, según este bosquejo, las dos curvas forman dos ángulos, si quieres. Un ángulo tita y un ángulo tita prima. Obviamente, una puede salir a partir de la otra. Pero lo que yo creo que entiendan es que cuando a nosotros nos pide hallar el ángulo entre dos curvas, generalmente se trata de un ángulo agudo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Generalmente, ya. Bueno, siempre se trata de un ángulo agudo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. De esa forma, chicos, sería. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo hallamos ese ángulo entre dos curvas? ¿Sí? Lo que puedo hacer un poquito, chicos, un poquito, sabiendo algunas cosillas, esto lo voy a prolongar un poquito más. ¿Ya? Si yo lo prolongo un poquitín más acá, por ejemplo. ¿Ya? Un poquito más, chicos. Un poquito más. Creo. ¿Ya? Y finalmente, esta curva de color, o esta recta tangente de color verde, lo voy a prolongar. Chicos, ahí está. Ahí está. ¿Listo? Entonces, una vez que estemos haciendo esto, mire. Ahí está, chicos. ¿No? Este es mi eje X. ¿Ya? Miren, ¿cómo hallaría esa curva Tita, por ejemplo? ¿Cómo hallamos Tita? Esto también está recta, lo voy a prolongar un poquito más. ¿Ya? ¿Para qué lo estoy prolongando? Porque yo quiero que ustedes se recuerde qué es la pendiente. ¿Qué significa para ustedes la pendiente, chicos? ¿Se acuerdan de una relación entre pendiente y ángulo respecto al eje X? ¿Sí, no? Ya. Eso es lo que vamos a manejar acá. Mire, jovencito. Por ejemplo, chicos, si usted se pone a pensar, esto de acá, esto de acá, chicos, es un ángulo, ¿no ve? Que se forma a partir del eje X o del eje, o de la, con respecto a la horizontal. ¿Ya? ¿Qué decimos de eso, chicos? Nosotros podemos afirmar que si yo tengo este ángulo, por ejemplo, denominado alfa, yo sé que la pendiente de esta curva es igual a la tangente de alfa. ¿No ven? Si quieres, yo digo aquí. Es una curva, si quieres, yo voy a decir Y prima. Ahora, la pendiente de esto, o sea, la pendiente es igual a quién? A la tangente de alfa. ¿Se acuerda usted, no ve? ¿No ve que la pendiente es igual a la tangente de un ángulo que se forma a partir del eje horizontal? Pero, obviamente, esta pendiente, estamos haciendo referencia, que es una pendiente, si quieres, de una curva. ¿Sí? Si gustas, voy a colocar un subíndice 1, ¿sí? Que haga referencia a que se trata la pendiente de esta curva, si quieres, de esta curva, lo llamaremos curva 1. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Ahora, vámonos a este. ¿Cómo sería la pendiente de esta recta, chicos? ¿Sí? Usted sabe que la pendiente se mide a partir de acá, ¿no? Este ángulo. ¿Ya, chicos? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya. No sé si estamos de acuerdo. Me van a decir. Cualquier cosa que no se entienda, me dice. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Este es su pendiente, pero, obviamente, mira, es un valor negativo, pendiente negativa, que, a la final, se puede representar también por este ángulo. No sé si estamos de acuerdo. Me van a decir. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Sí, con cualquiera de los dos ángulos no pasa nada. ¿Sí? ¿Ya? Me dejo entender. Obviamente, si manejo esto, debería manejar un signo negativo. ¿Sí? O sea, con este ángulo, pero con signo negativo. En cambio, si no, si es con este ángulo, ahí no más. ¿Sí? Yo lo voy a llamar a este ángulo, no sé qué ángulo quieren llamarlo, chicos. Alfa, beta. ¿Sí? Ya. ¿Cómo calcularíamos, chicos? ¿Cómo calculamos el valor? O sea, en este caso, ¿cómo se hallaría el valor de tita? ¿Sí? O sea, hay muchas formas, por ejemplo, de calcular, chicos. ¿Sí? Sería, a ver, ¿cómo haríamos? Este menos este es igual a este. ¿Sí? No sé si lo ven. Ya podemos hacer eso. Es una manera. Otra manera sería hacer... Bueno, este es un ángulo mayor a 90, ya. ¿Cómo lo haríamos, chicos? Yo lo que lo haría... Bueno, hay muchas maneras. Obviamente, en este caso, a ver, si yo veo esto como beta. ¿Sí? Ya. Allí haría este ángulo, primero. Ya, ¿este cuánto valdría? ¿Sí? Y a partir de esto, diría, la suma de estos dos es igual a esto, ¿no? Como les digo, es una manera. Pero ya existen formulaciones. Lo único que quiero ahorita es deducir esas formulaciones, nada más. ¿Ya? Pero, bueno, lo haremos, chicos. No pasa nada, como les digo. Miran. Este sería, por ejemplo, 180 menos beta. ¿Ya? Y ahora aquí nosotros sabemos que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo opuesto. ¿No, chicos? Es decir, ¿no? Obviamente, ustedes harían una forma muy diferente a lo que se encuentra en la mayoría de los libros, pero la respuesta a la final siempre es la misma. Ya, así. ¿Ya, chicos? Y esto es igual a tita. ¿Sí? Es igual a tita. Obviamente, esta formulación está dada porque, repito, esta pendiente es negativa. Nada más. Por eso está dado de esa forma. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Como les digo, es un bosquejo además esto. ¿No? No es un problema así real. ¿Sí? Más que nada es un bosquejo. Pero lo que les quiero mostrar es cómo se halla, ¿sí? Yo creo que haya tita. ¿Te das cuenta? Ya, bueno, ya está despejado tita. Lo único que hacemos, ¿qué es? Es aplicar tangentes, ¿no? Si aplicamos tangentes, ¿qué nos va a dar, chicos? Nos da la tangente de tita. ¿Igual a quién? A la tangente de esto. ¿Se acuerdan, chicos? Creo que hemos hecho algo de trigonometría con ustedes. ¿Qué sucede con el 180 en una tangente? Desaparece. ¿No ves? Si quiere, colóquelo nomás tangente de alfa menos beta más 180 grados. Si usted desarrolla esto, se va a dar de cuenta que el 180 a la final desaparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tangente es periódica de 180 grados. Cada 180 se vuelve a repetir lo mismo. ¿Ya? Y a la final nos queda tangente de una de esta. ¿Sí, chicos? ¿Y qué es la tangente de una de esta? La tangente de una de esta había sido igual a qué? Decimos. Es igual a la tangente de alfa menos la tangente de beta sobre uno más el producto de esas dos, ¿no ves? Tangente. ¿Ya, chicos? Una vez que usted ha hecho eso, con eso usted ya ha demostrado, ya ha hallado la formulación para hallar el ángulo entre dos curvas. ¿Ya? Pero, recuérdete, ¿qué es la tangente? ¿Sí? ¿Qué es la tangente de alfa? Es la derivada, ¿sí? La derivada de esta curva. ¿Me entiende? ¿Qué es la tangente de beta? Si te das cuenta, es la derivada de esta curva. ¿Sí? Es decir, la pendiente de esta curva. ¿No ves? Está pendiente de esta recta. ¿Sí? Yo digo acá lo mismo. Con este color. ¿Sí? Yo le voy a llamar a esto, y'2. ¿Ya? Que es igual, que sea igual a la tangente, ¿sí? De beta. ¿Lo ves? Porque la pendiente está relacionada con la tangente. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Si reemplazamos, tenemos, sería la pendiente de la curva 1. ¿No ves? Acá sería la pendiente de la curva 2. Obviamente, acá, la pendiente. Y repito de nuevo, estas pendientes ya están evaluadas. ¡Ojo! ¿No ves? Están evaluadas en un punto, en el punto P sub 0. ¿Ya, chicos? Listo. Esto un poquito, si quieres, lo subimos. Más aquí, así, ¿vita? Ya. Listo. ¿Ya? Si quieres, manejaremos un índice 0, que haga referencia, que está evaluado en el punto P sub 0. ¿Ya? Si quieres, no más. Tal vez se complica, pero espero que no tanto. ¿Ya? Listo. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso, básicamente, estamos diciendo, despejaremos la tangente, obviamente. Que si se va la tangente, ya tengo el ángulo. ¿El ángulo es igual a quién? A la arcotangente, ¿sí? ¿De quién? De las de esta, ¿sí? De ambas pendientes sobre uno, más el producto de esas. Ya, nada más, chicos. Esa sería la formulación, en este caso. ¿Ya? 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 ¿Listo, chicos? ¿Sí? Así sería. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que un poquito observemos acá, es de cómo sale eso y qué más o menos colocamos. Mira. ¿Por qué? Porque, en este caso, mira, si te das de cuenta y pónganse a pensar, chicos. Mira, este es positivo y este es negativo. ¿De cómo sé quién va a ser positivo y quién va a ser negativo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando usted haga, no va a poder ni graficar. Es más, aquí, yo ni he graficado estas curvas, ¿me entienden? Tal vez, a los debes, yo no sé qué curva es esta. Solamente sé que esto corresponde a la derivada o a la pendiente de una curva. Y esto es de la otra curva. Pues, no sé quién está adelante. ¿Quién está adelante, joven? No sabemos, pues, lamentablemente, si no graficamos, no lo sabemos. Pero lo que se recomienda es lo siguiente. Miren, acá, haciendo este pequeño análisis, ¿qué ángulo es el más grandote de estos dos? Bueno, al final, si quieres, de este. ¿Por qué? Porque, al final, si te das de cuenta, este ángulo tiene que ver con la pendiente. Obviamente que, si manejo este ángulo, no me va a dar el signo negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entiende? A ver, hagan, si quieren. A ver, coloquen tangente de este ángulo. Digamos que vale 150. ¿Cuánto es tangente de 150? ¿Tangente de 150? Digamos que vale 150. ¿Tangente de 150? Menos raíz de 3. Un valor, no más, díganme. Menos. Menos. Menos 0,58. Ya, la verdad, no. Otra persona, chicos, menos. 0,58. 0,58. 0,58, dice. A ver, jóvenes, ahora coloquen este ángulo acá. Este ángulo acá. O sea, 180 menos 150, les dije, ¿no ves? Sería 30. ¿Cuánto sería tangente de 30? Lo mismo, pero con signo positivo, ¿o no? Sí. ¿No ves? Sí. O sea, al final, entre ambos, la única diferencia es el signo, no más. Me dejo entender. Con este ángulo, ya el signo predomina. O sea, el signo va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es una pendiente negativa. En este caso, va a ser, si manejas esto, te va del mismo valor, pero con signo positivo, porque está manejando su suplemento, si quiere. Ya. Lo que yo quiero que entienda acá, es lo siguiente. Mira, si te das de cuenta, a ver, ¿a quién le estamos manejando como primera opción? A esta. ¿Lo ves? Ya, a este valor, menos este. Si te das de cuenta, básicamente lo que estamos hallando en valor absoluto, es el ángulo más grande menos el ángulo más pequeño, si te das de cuenta. Mira lo que he hecho, si te das de cuenta. Una de estas del ángulo más grande, ¿por qué? Porque obviamente este, el ángulo más grande me va a dar una mayor pendiente, y el ángulo más pequeñito, una menor pendiente. Y si observamos entre estos dos, si quieres, obviamente me estoy olvidando de esta, porque ya les dije que genera el mismo valor que esta, pero solamente con un signo negativo. ¿Ya? Si te das de cuenta, o si nos damos de cuenta, jóvenes, la idea, y aquí lo que se recomienda generalmente, es manejar el ángulo más grande menos el ángulo más pequeño. Repito, ángulo más grande menos el ángulo más pequeño. Eso es lo que se recomienda, pero muchos para librarse eso, ese análisis de decir, a ver, ¿quién es el ángulo más grande? Este, o sea, repito, vamos a hacer ahora un ejemplo. Pero lo que se hacen para librarse es colocar quien sea acá, quien sea, me interesa un comino, pero lo que sí se coloca es un absoluto. ¿Sí? Un absoluto, pero vea que el absoluto no es que lo hemos generado, no es que haya salido por alguna fórmula. El absoluto yo lo he puesto así nomás. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que yo no sé quién colocar acá y quién colocar acá. ¿Me entienden? Pero al final hay una de estas. Entonces, por eso yo coloco un absoluto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esta formulación o esta formulación proviene justamente de qué? De que si quiere hallar este ángulo, este ángulo corresponde a este menos. ¿Eh? Si te das de cuenta. O sea, el ángulo más grande menos el ángulo más pequeño, si quieres. ¿Ya? Entonces, nada más. ¿Ya chicos? Entonces, esto nomás sería. A ver, vean, vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? ¿Ya? Perdón si les hago complicar o parece que se complica la vida. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en palabras de nuevo simples, directamente para hallar el ángulo entre dos curvas, lo único que tiene que hacer es derivar una curva y derivar la otra curva y evaluarlo en ese punto, en ese punto común. Una vez que ha hecho eso, lo que tiene que hacer es restar. No importa quién con quién. Dividido entre el producto de estas dos y nada más. Si es que lo de adentro le da negativo, con el absoluto se vuelve positivo. Listo. Ese sería el ángulo entre dos curvas. Obviamente, este ángulo debería ser un valor agudo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si este ángulo es mayor a 90 grados, hay que sacar su suplemento. Ya le dije por qué. Porque generalmente cuando nos pide el ángulo entre dos curvas, estamos hablando de un ángulo agudo. Pero yo creo que si usted halla este, debería ponerle bien. ¿Sí? Ya, debería ponerle bien. Porque está bien igual. ¿Ya chicos? Ya. Entonces, vámonos a lo siguiente. ¿Qué hacemos? Solamente hay que derivar. Pero en nuestro caso, para el inciso A, voy a colocar aquí el inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Dice que si se das de cuenta de nuestro ejemplo, o vean, bueno, de nuestra deducción, sí o sí necesitamos un punto de intersección entre ambas curvas. En este caso nos dice demostrar que son perpendiculares en el origen. El origen es un punto. ¿Me entiende? Primeramente lo que hay que demostrar es que estas dos curvas se intersectan en el origen. ¿Se intersectan en el origen, chicos? ¿Qué significa que se intersectan en el origen? Que en el punto P sub 0, de coordenada 0,0, este punto debería satisfacer ambas ecuaciones. ¿Satisfacer ambas ecuaciones? ¿Quiere decir que si se emplazan este punto aquí, les da una igualdad? Sí, sí. Les da 0 igual a 0 en la primera curva. Perfecto. Significa que este punto pertenece a esta. Vámonos a la siguiente, a la cicloide. ¿Ya? Si X vale 0, se emplacen X0 y Y0, ¿qué les da? ¿0 igual a 0? También satisface. También satisface. Quiere decir que ese punto pertenece a ambas curvas. ¿No ve? Eso quiere decir que el punto P sub 0, si quieres, pertenece a ambas curvas. Y eso quiere decir, chicos, que en el punto P sub 0 o en el origen, en ese origen, las dos curvas pasan por ese punto. Eso es lo que quiere decir a la final. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que son perpendiculares. ¿Cómo demostramos la perpendicularidad? Hay muchas maneras. Uno sería mediante esta formulación. Si son perpendiculares, este ángulo me tiene que dar 90 grados. ¿No ve, chicos? Esa es una manera, pero hay maneras más rápidas de hacerla. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a derivar para empezar. Si usted deriva, vamos a derivar ambas. ¿Ya? Si usted deriva la primera, sería 2x. ¿Qué más? Más 2y. El producto de sus derivadas tiene que dar menos 1. Exacto. Eso también sería otra manera. Ahora acá. ¿Cuánto sería? 8a. ¿Ya, chicos? Esa es la derivada. Pero a usted no le interesa la derivada en cualquier lado. A usted le interesa la derivada en el punto P sub 0. ¿No es? Listo. En 0, reemplace 0. Pero, permítanme, pero primeramente despejar y prima. Si usted despeja y prima, este le da, bueno, repito, le da 8a sobre, si esto va a pasar a dividir, no sé, bueno, yo voy a hacer así, mira. 8a menos 2x, ¿sí? Sobre 2y. Mire. Si y vale 0 y x vale 0, pan, pan, se anula. Este se anula, en cambio le da un número entre 0, infinito. ¿Lo ven? Creo que más o menos me deja entender. Es infinito. Vámonos a la siguiente. ¿Ya, chicos? La siguiente sería que, si derivamos, es un producto. Si derivo este paréntesis, sería menos 1 por y segunda. Y al cuadrado. Más. Derivamos este. Sería 2a menos x. Por la derivada de 2y. Sería 2y. Y prima. Igual a, sería acá, 3x al cuadrado. ¿Sí, chicos? Nada más. De ahí despejaremos a ver y prima. ¿Qué es lo que nos sale? ¿Ya? Si ambos nos sale infinito. Vamos a ver cómo trabajar. No se preocupen. Mira. Y prima es igual a cuánto? Hacemos operaciones. Es igual a 3x al cuadrado. ¿Qué más? Más y al cuadrado. Más y al cuadrado. Sobre. 2y. Por 2a menos x. Listo. ¿Ya, chicos? Ahora, si x vale 0 y y vale 0, obviamente aquí también nos da otra indeterminación. ¿Qué hacemos, chicos? Pero veamos. Podemos resolver esta indeterminación. De otra manera. Hay otras maneras de resolverla. ¿Ya? Este no es de infinito. Este nos da 0 sobre 0. Como nos da 0 sobre 0, tengo que usar sí o sí límites. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Pero, ¿cómo lo haría yo? A ver. Si hago, si uso límites. Primeramente, lo que voy a hacer es si y vale 0. x que valga 0. Primero estoy evaluando x 0. Desaparece esto y desaparece esto. ¿Ya? Espero que me deje entender. Mire. Una vez que tenga eso, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, acá, ¿qué es lo que podría hacer? Si y vale 0, bueno, esto se va a anular y se va a anular. No me conviene. ¿Cómo podemos hacer? A ver. Dice que son perpendiculares en el origen. Bueno, les digo, hay muchas maneras. A ver, la forma ahorita que yo pueda hacerlo, pueda querer hacer, es, ya, lo que puedo hacer yo, es resolver este límite. Obviamente, pero este límite, lamentablemente, es de dos variables. ¿Ve? X 0 y Y 0. Esa es una macana un poco. A ver, otra manera que más o menos pueda trabajar. Y si son perpendiculares. Ya, como les digo, puedo hacer esto. Mira, primero voy a manejar X que valga 0. ¿Qué pasa si X vale 0? Este se anula y este se anula. Estoy, repito, estoy manejando primero, estoy evaluando en X 0. Me da Y cuadrado. Sobre. Dos. Cuatro. Cuatro Ay. Como les digo, es una manera que yo estoy haciendo. ¿Sí? Con las estrategias que más o menos lo conozco en cálculo 1. Porque obviamente este es un límite de dos variables. ¿Ya? Una vez que he hecho esto, una Y se va. Pero si evalúo en 0, esto da 0, ¿no ve chicos? ¿Se dan de cuenta? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Repito de nuevo. Lo que he hecho primero de acá a acá, es primeramente evaluar solamente una variable. Es decir, que valga X 0. Una vez que X vale 0, ya tengo Y. ¿Pero qué tiene que valer Y? También 0. ¿Ya chicos? Ya. Una vez que he hecho esto, usted sabe que una Y con una Y se va a ir. Obviamente. Ahí está. ¿Y qué le queda? 0 sobre 4A, que sigue siendo 0. Ahora, a partir de eso, sus compañeros decían, el producto de esto tiene que valer menos 1. Aquí medio que no se cumple eso. Veamos. Vamos a empezar a esta formulación. ¿Ya? Esta formulación lo que nos dice es lo siguiente. Repito de nuevo. Esta es la derivada, la derivada. Pero en nuestro caso, esta es la derivada. Si quieres, llámelo a este 1, 0. Y este que sea el 2, 0. ¿Ya chicos? Estamos hallando de las dos curvas su derivada, es decir, su pendiente, y estamos evaluando en el punto P sub 0. Para hallar el ángulo, ¿qué coloco acá? Arco tangente. ¿Sí? Ya. Arco tangente. Del absoluto. ¿De quién? ¿Cuánto vale la tangente, chicos, de infinito? ¿Ah? ¿La tangente de infinito? ¿No hay tangente de infinito? ¿Y medio? ¿90 grados, Inge? Sí, 90. Bueno. Tangente de infinito. Bueno, yo lo manejaría como tangente de infinito, no más. ¿Sí? No es 90 grados. Arco tangente de infinito es 90 grados. ¿No ven? Yo lo manejaría como tangente de infinito. ¿Ya? Permítanme manejar al infinito así. ¿Ya chicos? Chicos, menos tangente de 0. Ese sí sabemos que es 0. ¿Sí? Sobre 1 más, ¿sí? Tangente de infinito por 0. ¿Ya chicos? Uy, aquí, ¿qué estoy haciendo? Me da cosas que desconozco, chicos. Ingeniero, ¿no sería solo infinito? No, no, no. ¿Cómo? ¿Por la pendiente de la salida infinita o no tangente de infinito? Sí, un ratito. Pero aquí, a ver, tangente de infinito. Tangente de 45 grados. Bueno, ¿cuánto valdría esto? 90 grados, ¿no ven? Ya, creo que yo estoy haciendo. ¿Cuánto sería esto? Esto sí, ya hay un valor. Tangente de, ¿de qué ángulo vale infinito? Ah, no, pues tangente de 45 grados vale infinito. Nada que ver, estoy haciendo mal. ¿O no chicos? ¿Sería 180? Tangente de 90 es infinito. Tangente de infinito, no. Bueno, ¿cómo manejaría acá al infinito? A ver si X vale cero. Y vale cero. Será 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. 1 sobre 0. Ya bueno. Yo lo manejaría así. Este es un problema, chicos. Este límite no me gusta. Este yo lo manejaría así. Pero ahora acá, ¿cómo probamos? ¿No? Este se anularía. El ángulo tita. No, 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 no lo veo que esté bien. Ingeniero, si pone infinito sale el resultado de 90. ¿Tangente de infinito? No, solo infinito, ingeniero. Porque va a salir infinito menos cero infinito. Ah, sí, tangente, obviamente. Tienes razón. Tangente de infinito es infinito. ¿Vale? No, no, ingeniero. Tangente de 90 es infinito. Vale, la tangente de infinito. No es infinito. Bueno, puede ser infinito, pero no lo sabemos. Si hacen tangente de infinito, no va a dar infinito. ¿Sí? Solo es, ingeniero, solo es infinito. ¿Cuál es infinito? Este es infinito. La y prima, ingeniero. Y prima es infinito. Este no es infinito. ¿Por qué? Porque, por eso les digo, este es el que no sé mucho su solución. Obviamente, ¿por qué? Porque tendríamos que manejar otra forma de resolver. A ver, a ver, lo que haríamos. Y G solo es infinito, no la tangente. La derivada, Y G solo es infinito. O sea, la derivada solo es infinito. Hay que ver. Yo estoy haciendo otra cosa. Esto está bien. Esto no, estoy haciendo mal. Este es cero, directo, no es tangente. Este infinito es directo. Ya. Pero hay otras cosas. Mira, por ejemplo, aquí, chicos. Aquí ya tengo otra, mira. Es infinito. ¿Sí? Pero aquí está, hay una cosa que no me gusta. ¿Qué les da acá? Cero. Por infinito. ¿Qué es esto? Cero por infinito es una indeterminación. Bueno, chicos. ¿Cómo levantamos esta indeterminación? Porque esta, al final, sigue siendo una indeterminación. Obviamente, si asumimos, si vemos que esto, repito de nuevo, es una indeterminación. ¿Ya? Esta es una indeterminación. Pero si nosotros vemos o asumimos que esta indeterminación es un número, imagínense que esto vale un número. Porque al final es una indeterminación. Que si los resolvemos, nos va a dar esto un número. ¿Sí? ¿Sí? Un número cualquier. ¿Lo que nos va a dar? Infinito entre ese número. ¿Y cuánto infinito entre ese número? Infinito. ¿Ven? Ya. Eso, eso más o menos, tal vez sería bueno entender esta partecita. ¿Ya? Listo. Una vez que ya tenga eso, aquí solamente me queda infinito. Y sí, esto es 90 grados. ¿Eh, chicos? ¿Este no? Es por eso que el cero, el cero siempre ha sido para mí, por lo menos, algo complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces induce este tipo de indeterminaciones. Que, como les digo, esto más o menos en cálculo 2 vamos a ver. Porque lo que yo he hecho acá, no podemos afirmar que esto su pendiente vale cero. O sea, puede que no sea así lo correcto. En nuestro caso es correcto. ¿Ya? Cuando hay una función de dos variables y evaluamos un límite, deberíamos analizar por límites iterados. ¿Ya? Es decir, primer límite cuando x vale cero, luego cuando y vale cero, lo que he hecho ahorita. Pero ahora, luego deberíamos hacer a lo contrario. ¿Me entienden? Y luego aproximarnos mediante alguna curva. Pero como les digo, yo lo dejo ahí. ¿Ya? Si me permiten, chicos. Perdón. Porfa. Yo lo dejo ahí. Entonces, vea que nos da eso. Obviamente acá se demuestra. ¿Sí? Obviamente acá lo demostramos. ¿Sí? Se demuestra. Pero donde yo quería más que nada que aprendamos es en lo siguiente. ¿Sí? Dice que el inciso B, dice, se corta en un ángulo de 45 en otros dos puntos. ¿Qué quiere decir otros dos puntos? Que seguramente estas curvas se intersectan en el origen, como usted ha visto, porque en el origen este punto pertenece a ambas curvas. Es decir, se intersectan estas dos curvas en el origen. ¿Pero qué más nos dice? Que hay otros dos puntos de intersección. Entonces, hay que hallar esos dos puntos de intersección y hay que reemplazar esta fórmula. ¿Sí? Nada más. ¿Cómo hallamos esos dos puntos de intersección? Directamente lo hallaríamos de esta forma. ¿Ya? Desolviendo, ¿no? ¿Cómo hallamos los puntos de intersección? Desolviendo estas dos curvas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo los resuelvo? Por ejemplo, de acá despejo Y cuadrado y los emplazo allá. ¿Sí? Para el inciso B. Si se han dado de cuenta, repito, dice dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que hay más puntos de intersección. Entonces, digo, esto sería dos A menos X. Todo eso, pues, Y cuadrado. De acá despeje Y cuadrado. ¿Cuánto va de Y cuadrado? 8AX menos X cuadrado. Menos X cuadrado. Y eso es igual a X cubo. X cubo. Ya. Ahora aquí, lo que tenemos que hacer es ver para qué valores de X. Mirá, si despejamos una X, si factorizamos de acá una X, sería dos A menos X. Y acá sería 8A menos X. Y esto es igual a X por X cuadrado. Vea que, obviamente, una solución es el origen. ¿Por qué? Porque, mira, si X vale 0, esto se vuelve 0 y acá también se vuelve 0. ¿Ves? X 0 satisface a esta igualdad. Es decir, X 0 cumple con esta igualdad, por lo tanto, es una solución. Lo voy a eliminar eso, que ya lo hemos tomado en cuenta. ¿Ya? Ahora, veamos qué valores de X hacen que se cumpla esto. Seguramente hay otros dos valores. ¿Sí? Que si gustan, lo podemos dar, o podemos hacerlo ahí nomás mentalmente. Te doy un ejemplo. Digamos que A vale 2. No creo que sea 2. A ver. A puede valer 3 o algo así. No, no, no lo veo muy simple de hallar. ¿Ya? A ver, ¿qué valor de X haría que se cumple esto? ¿Sí, chicos? No sé, tal vez pueden resolverlo ustedes de una manera más rápida. ¿Qué valor de X hace que se cumple esto? Obviamente hay dos valores de X. Porque es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? ¿Qué valores de X, chicos? A ver, podemos probar, ¿no? Con X igual a A. Con X igual a A no va a cumplir. Con X igual a A. Tal vez, debería ser un número fraccionario a lo que me doy de cuenta. Debería ser tal vez dos A medios. Cosas así. O A medios. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué valores de A haría en que se cumpla? ¿Alguien podría resolver? Ya. ¿Ya, chicos? A ver. ¿Qué sería? ¿Qué punto? ¿Qué solución daría? ¿Qué valores de X? A cero. Ah, no. A cero. ¿Qué valores de X? A ver. Un momentillo. Bueno, no están acá. A ver. A cero. ¿Qué valores, chicos? Chicos, chicos, chicos. A cero. A cero. A0, X2 Ah, no tienes que Tienes que hallar X Ah, es una constante chicos ¿Por qué están hallando lo otro? O yo me estoy equivocando A0, X2 No entiendo eso ¿Qué valores chicos? Ocho quintos de A ¿No es? Sí, está bien Ocho quintos de A Teniendo, ucha, pero hay un valor No más al parecer, pero mira Teniendo ese valor de A O de X diré Se emplaza acá X y X Y hay una ecuación Si se emplaza X y X Y cuadrado dice Y cuadrado pasa con más menos ¿No? Directamente cuánto vale Y Ustedes recuérdense Esta X se emplaza acá si quiere O se emplaza acá si quiere Y hay Y Y sería más menos Más menos Si gustan voy a Voy a colocar así Directamente con sus dos Por separadito ¿Ya? ¿Cuánto sería Y? ¿Cuánto sería Y? Más Y el otro con Menos Ocho quintos de A ¿M? Hay que empezar acá Diecis Dieciséis Dieciséis sería No, ya está eso, ¿no? Ya me han dicho Otro valor ¿Qué sería? Dieciséis quintos Sí, Inge Ya, dieciséis quintos Dieciséis Quintos de A Y el otro sería menos Dieciséis quintos de A ¿Ya chicos? Listo Al tener esos dos puntos Vea que hay un punto uno Y un punto dos Justamente ¿Qué es lo que nos dice? Que se cortan En un ángulo De cuarenta y cinco grados ¿Qué hago? Reemplazo esta fórmula ¿Sí? Directamente vamos a Reemplazar acá ya Para cada uno Si quieres O para uno solito Luego el otro Lo hacemos O lo hacen ustedes ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos aquí La derivada Y ya tenemos la derivada Lo único que tenemos que hacer Es reemplazar En este valor De Si quieres lo voy a llamar A este P1 Y este lo voy a llamar P2 ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Hallar Primeramente La pendiente en P1 Y luego la pendiente en P2 ¿Sí? Ya Entonces En P1 En el punto P1 Tenemos que hallar Sus pendientes ¿Cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? ¿Ya chicos? ¿Cuánto valdría? Si reemplazamos X y Y acá ¿No? Si quieres con eso Hallamos Si quieres llámelo 0 Sigue Ya No importa Acá Sería Y' Sub 2 0 Ya Vamos a desempezar Directo a la fórmula Ya Directamente Entonces Este punto O sea Esta X y esta Y Lo reemplacemos acá Y lo reemplacemos acá ¿Ya chicos? ¿Cuánto les va a dar? A ver si no me equivoco aquí Dice que tiene que salir En 7 7 Y 3 cuartos Ya 3 cuartos Y 7 ¿Sí? No sé ¿En quién sale 3 cuartos Y en quién sale 7? 3 cuartos Y sub 1 0 ¿Sí no? Ya Acá sale 3 cuartos Y acá sale 7 ¿Sí? Y si desempezamos Por ejemplo En el P sub 0 P2 Sale lo mismo Pero Con signos Negativos Esto es Menos 3 cuartos Y esto Vale Menos 7 ¿Ya chicos? Nada más Finalmente Ya tenemos eso Y desempezamos acá Si hacemos eso Si me permiten Directamente acá Digo Si es deemplazo Me da tita Y si haces esas operaciones ¿Ya? Es decir Deemplazar esto allá A la formulación Te va a dar acá 45 grados ¿Ya? Y acá también te va a dar 45 grados Deemplazando esto A esa formulación ¿Sí? Tita es 45 grados ¿Ya chicos? Listo Eso sería Y con eso Decimos que Se ha demostrado Lo que nos pedía Pero de nuevo Chicos ¿Sí? Vea que Donde un poquito Nos hemos Bueno Parece para mí ¿No? Y siempre ha sido Por lo menos En los ceros Y cuando sucede Este caso Siempre es de esta manera ¿No? Medio que parece Que hay una indeterminación O cosas así Y hay que saber Y hay que saber manejar eso Por eso hay veces Muchos de los libros Cuando hay un infinito No lo manejan como infinito Prefieren manejarlo Como un valor de A ¿Ya? O como un valor de un número cualquiera ¿Sí? Un número menos cero Es el número ¿Ya? Así manejan muchas veces Cero por un número Cero Más uno Uno nomás ¿Qué te queda el número entre cero? ¿Y qué es el número? Infinito ¿Ya? Por eso les digo Muchas veces repito Algunos lo manejan Como si fuera un número ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Hay veces Como acá Hay veces Decimos ¿No? Pero esto es una indeterminación Pero si lo analizamos mejor No es indeterminación Y aunque fuera una indeterminación Las respuestas Usted sabe que una indeterminación Puede ser cero O puede que sea Un número O puede que también valga infinito Obviamente Podría valer infinito Eso lo descartamos En ese caso ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fuera infinito Habría otra indeterminación Del tipo infinito Sobre infinito ¿Ya? Ya No sé si me dejo entender Por eso muchas veces Lo llaman a esto Un número Para que se olviden Del infinito Y no haga confundir Sería k menos cero K nomás Cero por k Cero Más uno Uno K entre uno K ¿Y qué es k? Infinito ¿Ve? Esa es una manera La mayoría de los problemas De este caso Cuando es 90 grados Siempre sucede Hay ese error No es un error Sino suele confundir Nos podemos confundir ¿Ya? Con el infinito Nada más Por ese caso Por ese motivo Generalmente Hay veces En vez del infinito Lo manejan un número ¿Ya chicos? Solamente sería eso Bueno chicos Con eso terminamos Esta parte ¿Ya? Ya mañana Obviamente vamos a continuar Con más demostraciones Pero ya no de este caso ¿Ya? Con otras cosas ¿Ya? No de este caso No de este caso